El Club Deportivo Estepona viaja este fin de semana a Extremadura para enfrentarse el domingo a las 5 de la tarde al Club Deportivo Coria. Los rojillos afrontan la vigésimo primera jornada de liga con la idea de sumar los tres puntos que le permitan seguir en la lucha por el ascenso de categoría. El entrenador del Estepona, Iván Ruiz, ha destacado la importancia de los últimos resultados cosechados por el equipo. Los chicos son conscientes de que las dinámicas en el fútbol son las que son, ahora mismo venimos de perder dos partidos y de empatar otros dos y bueno, importante haber puntuado estos dos fines de semana últimos en Segovia y aquí en casa contra el Don Benito y nada, hacer todo lo posible porque venga la victoria lo antes posible. El rival del domingo, el Coria, es uno de los equipos con mejor juego ofensivo de la liga. Que ofensivamente es un equipo bueno, de los mejores de la categoría, es verdad que está acumulando goles, al final prácticamente lleva los mismos goles en contra que a favor y bueno, es algo que nosotros tenemos que ser conscientes de que les podemos hacer daño, pero no olvidemos que es un equipo que tiene jugadores de un nivel alto y que va a ser un partido complicado como todos, pero bueno, vamos preparados para sacar algo positivo, 100%. Tras la primera vuelta, el Estepona sigue con las opciones de luchar por el ascenso intactas. Por ese motivo, ha asegurado el entrenador Rojillo que el equipo debe pelear por conseguir la estabilidad en su juego. Hubiéramos firmado seguramente el 30 de agosto estar en la situación en la que estamos. Lo único que bueno, que al final hay que ser exigentes, tenemos que ser exigentes, tenemos que seguir sumando y si es de 3 en 3 mucho mejor. Pero lo importante de todo esto es que pasemos por ser estables, por saber que tenemos que seguir enganchados al campeonato, que van quedando pocos partidos, que cada victoria es oro, sabiendo que la categoría exige mucho porque todo el mundo se juega mucho. El Estepona es séptimo en la tabla clasificatoria con 30 puntos y a uno de la zona de fase de ascenso, mientras que el Coria es octavo con 28.